hola tauro tauro te traigo la lectura para el mes de diciembre tauro recordar suscribirte a mi canal comentarme que te parece la lectura y compartirme los vídeos a gente que le gusta el tarot uy allá se cayó una carta tauro mira tauro recordar mirar tu ascendente esto me faltaba decirte ten en cuenta que yo hago tarot evolutivo y astrológico no hablo de magias negras nada de eso sino que te hablo más que nada de cómo están los planetas dando vueltas y es muy importante que mires tu ascendente porque estamos en situaciones de eclipse de hecho tardé un poco más en hacer las lecturas a propósito porque hoy 4 de diciembre y un eclipse así que cuando veas esta lectura espero que ya hayas atravesado por este momento y bueno se da para los ascendentes tauro este eclipse se dan sagitario que para la mayoría de los taurinos les cae en la casa 8 de los bienes de los recursos de con quien yo comparto mi plata o mis herencias o las ganancias de mi trabajo o lo que yo recibo de los demás también hay un tema de una especie con este 3 de bastos que se cayó acá hay una especie de replanteo a largo plazo si quiero casarme si quiero mucho tiempo estar con esta persona por ejemplo no para algunos les cae en la casa 8 otros en la casa 7 de las parejas así que es muy importante que mires tu ascendente tauro tauro con el tema del trabajo si tauro siempre está en los lugares donde sabe o intenta por lo menos están en los lugares donde sabe que va a tener recompensas económicas y el mundo el fin del año te trae una recompensa muy linda mira que bien bueno más o menos el mundo me interesa para mediados de diciembre tauro va a tener una recompensa muy interesante sobre todo obviamente bueno puede ser el aguinaldo para muchos que trabajan en relación de dependencia me parece que hay una especie de necesitar sanar sinceramente y que bueno por lo menos en el trabajo hay una especie de fortuna no también hay una especie de recompensa hay una especie de bueno este nodo norte en géminis en casa 2 para los ascendentes tauro los ha hecho trabajar mucho en sus propios recursos en sus propios valores como le gusta disfrutar de la vida entonces creo que al haber trabajado ya taburo en este momento tiene su recompensa bueno también el tema que si está sin trabajo aparece un trabajo también como carta del mes salió el as de bastos así que creo que hay muchas posibilidades de arrancar un nuevo trabajo por una cuestión de amor propio por una cuestión de no sé no quiero viajar tanto por ejemplo mucha gente en argentina sobre todo que salimos de la modalidad home office que empezamos a trabajar fuera de casa a muchos nos ha pasado de salir y de repente hoy esto era esto era así quiero salir y de repente cuando estás ahí decís ay porque tengo que fumarme a toda esta gente porque tengo que soportar a toda esta cantidad de gente quiero de no me da mucho no sé no quiero viajar tanto me quedan muy lejos todas esas cuestiones no mucha acción hay también hay tuvo que haber pasado esto mucha gente le ha ha tenido que volver a salir de la casa y esto como que le termina pesando un poco no sé si no cambias de trabajo por este motivo por ejemplo porque querés dejar de viajar o porque justamente necesitas salir más de tu casa porque el mundo es las posibilidades que hay lograr es como salir a la calle no también y el caballo de costos es como una acción es como empezar a salir a la calle de nuevo o decir bueno volví a salir a la calle y la realidad es que quiero volver a trabajar desde mi casa puede ser cualquiera de las opciones Tauro comentame en qué situación estás obviamente esto es una lectura general depende de la que tengas capaz no sé estás viendo el vídeo y tenés 18 años todavía no trabajas puedes venir por el tema de qué carrera estudiar por ejemplo me quiero ir a vivir a otro lugar para estudiar esto no es como el tema del movimiento sigue estando y es de elegir el camino a tomar a nivel digamos carrera no carrera trabajo y bueno los recursos si no estás en ninguna si no tenés trabajo y no tenés carrera por ahí tienes un proyecto creativo o un emprendimiento entonces bueno salir más a la calle es mostrar eso se habilizar y es trabajar realmente a remangarse ¿no? pero muy bien aspectado Tauro es muy trabajador Tauro es muy trabajadora va a tener sus recompensas en el tema de la mentalidad ve un poco de aburrimiento y una necesidad si puede ser ¿no? puede ser que te haya pasado que en los meses anteriores no hayas tenido esta recompensa que necesitabas entonces bueno se me dicta sobre esto no me alcanza por ahí me busco otro trabajo pueda repasar esto con esta energía de las devastos del mes y bueno también peleando es como que mucha quietud ya o hay ganas de quedarse quieto o realmente no sé porque decís bueno estoy trabajando en este proyecto y tal vez no gano nada o estoy demasiado quieto demasiado aburrido demasiado aburrida y bueno voy a hacer algo Tauro Tauro necesita ver esas ganancias crecer ¿no? y bueno esas ganancias crecer se está trabajando no es que se las tiene también puede ser que se haya un reconocimiento si estás en relación de dependencia tenés un trabajo un reconocimiento pero no alcanza me parece ya entonces hay que planear nuevas estrategias yo creo que sí que puede ser que a nivel laboral haya pasado algo con el tema de recursos o decir bueno no gano porque el eclipse se da en Sagitario Casa 8 que Casa 8 es ganar a través de los demás también entonces creo que si has apostado a una relación viste por ahí era una relación media pobre o una relación laboral o un trabajo puede pasar y bueno tengas que decidir igual aferrarte a tu cuestión de que por valor propio yo me merezco ganar más plata ¿no? los eclipses no es un momento para hacer rituales sino que para mentalizarse en el merecimiento entonces Tauro me parece que vas a tener que hacer un trabajo de merecimiento con esto ya te digo son los últimos eclipses en esto de la evaluación personal y también de los recursos no sé con quién me comprometo ¿viste? si estás buscando pareja o estás por juntar los dos son del mismo nivel adquisitivo o doy más recibo menos o recibo menos de lo que doy ¿cómo es la cuestión? entonces veo que hay que trabajar un poco en esto en el merecimiento y decidir por aferrarse a un amor o aferrarse por amor a cambiar de rumbo porque el mundo es etapa concluida también ¿no? por ahí es cambiar de un trabajo que es demasiado movido a uno que hay que estar todo el tiempo ahí tiki tiki porque en el trabajo sale justamente esta energía de puede ser de artesanía o puede ser de tener que vos estar ahí muy muy presente es un trabajo activo el que si no tenés por ejemplo estás buscando el que vas a comenzar o un trabajo que tiene que ver con hacer todo detalladamente meticulosamente mucho esfuerzo pero hay recompensa no te digo wow que recompensa ¿no? pero está la recompensa y si estás buscando vas a encontrar pero me parece que hay mucha competencia es un trabajo competitivo y me parece que Tauro estás con esta energía competitiva si sos mujer estás pensando en un hombre hay varios hombres dando vueltas de muchas energías diferentes mujer Tauro hay al principio de mes o por ejemplo en noviembre estás soltera sobre todo varios ¿no? prescendientes hay energía de gente de Leo de Sagitario justamente ¿no? por ahí sale la luz tenías una pareja de un signo de fuego y esta persona se tiene que ir los eclipses es obligatorio que entre salga la gente así que puede pasarte de que de repente te separás o de repente no sé tenés un nuevo amor o de repente no sé viviste tu sexualidad de un modo diferente diferente a todo lo que ya conoces entonces creo que el cambio viene por ese lado también un nuevo modo de amar de amarse a uno mismo recomiendo siempre hacer terapia me parece que también el mes está muy bien aspectado para iniciar temas a cosas a cuestión salud sobre todo si sos mujer trabajar tus miedos tus temores terapia o ejercicio o actividad física o una dieta o algo pero de bajo impacto por ejemplo si quieres cambiar tu cuerpo de pasito a pasito es un mes en el cual vas a tener que trabajar en vos misma trabajar es un mes de trabajar lamentablemente pero lindo porque se empieza con energía ¿no? hay como unas ganas de salir del estancamiento trabajar para salir del estancamiento entonces me parece que es el título de para salir del estancamiento me parece que es el título del video porque hay un nuevo inicio también en el tema de la salud ya estás muy quieto muy quieta por ahí a ver por ahí estás muy aferrado al tema del trabajo y te estresa mucho y estás muy estancada ¿no? entonces necesitas o una nueva pasión o un nuevo amor o una nueva dieta o un nuevo movimiento o amar a tu cuerpo de otra manera pero nada de enloquecer sino que todo de pasito a pasito por ejemplo no sé tomar más agua simplemente ¿no? o no sé caminar simplemente pasear ¿no? el caballo de oro es una energía de mucha quietud de ir pasito a pasito lentamente haciendo las cosas para obtener bueno Tauro tiene esto ¿no? que tiene muchísima paciencia entonces bueno más amor propio Tauro más seguridad en uno mismo también porque caballo de oro se mueve lento pero seguro entonces creo que capaz no vas a tener los resultados de un modo rápido yo te digo trabajar pasito a pasito en cada una de las metas pasito a pasito se obtienen los resultados ¿sí? también muy importante no te desesperes en el tema de los resultados si querés hacer una dieta o cambiar de look o trabajar o un nuevo trabajo o una nueva relación todo tiene que ir lentamente en el tema del amor me parece que una mujer media decepcionada o bueno tal vez una mujer que está enfocándose demasiado en el dinero que no tiene tiempo para enfocarse en los sentimientos puede ser también los enamorados yo creo que se venía como de una indecisión y como que ya se empieza a buscar una ayuda o unos socios que realmente puedan ayudar a salir de la crisis económica que uno ha tenido posiblemente o me parece que si tú eres hombre estás pensando en una mujer que es muy fría o que no tiene el nivel adquisitivo que vos necesitas que tenga no puede ser que Tauro dé todo y la otra persona no le dé nada es muy importante este tema por una cuestión de valoración personal me parece Tauro que si ya das todo y no recibís nada te sentís medio como vacío también como una relación media fría o puede ser que una mujer está sufriendo con un tema de salud puede ser también porque el 5 de oros hay gente que está media lisiada o una mujer que tiene problemas graves con sus hijos puede ser también en la cual vos estás interesado me parece que hay amor pero hay un poco de frialdad me parece que si sos hombre Tauro estás buscando una mujer que por ahí tiene problemas problemas personales puede ser que por esto se aleja una mujer que tuvo sentimientos pero que tiene problemas con los hijos puede ser hijos con problemas de adicciones o problemas de salud necesito una mano realmente acá tal vez estás muy esperando que la otra persona venga y esa persona está con sus problemas personales y por eso no aparece hay una especie de terminar el año medio de apatía o de alguien que se aleja un poco o se enfría creo que el hombre Tauro tiene verdaderos sentimientos o se ha sentido medio traicionado como que no le alcanza lo que recibe también y está muy aferrado, muy terco con esto y bueno puede ser que aparezca gente ¿viste? atención la mujer también puede ser acá hay mucha energía de no de no recibir lo que uno quiere comentame Tauro en qué situación estás obviamente no es lo mismo para todos si no te resuena soltalo pero me da esta sensación de que se enfría un poco al final tal vez muchas relaciones de por sexo nada más porque también más arte ahí en casa 7 hay necesidad de querer engancharse como a toda costa también Tauro es muy terco muy terca entonces puede pasar de que uno está tercamente queriendo obtener algo que no le llega nunca bueno hay que empezar a buscar gente que esté a la altura de uno ya te digo que así va a ser más fácil todo o enfocarse en sus verdaderos deseos por ahí una persona por ahí empezás con esto de enfocarte en tus verdaderos deseos y te das cuenta que no te alcanza no te sirve lo que tenés al lado y por amor propio empezás a buscar por otro lado si sos mujer Tauro tal vez hay un tema realmente con los hijos tal vez hay un tema realmente con los hijos que te van a sentir media presionada por ahí si sos madre soltera como que te cuesta salir un poco más al mundo para buscar lo que querés hay como una especie de dejar de salir tanto del mundo de refugiarse en sus propios bienes por ahí no sé simplemente una buena comida no salir tanto a pasear por ahí se ve como una especie de quietud y hasta de atadura cuidado Tauro mujer Tauro con los problemas mentales con el tema de las ataduras y de tener más miedo de lo que o de pensar que las cosas son peores de las que uno piensa porque tal vez el resultado lo vas a obtener pero más adelante y si sos hombre Tauro o si sos mujer sí la energía masculina acá está como fría como media detenida la mujer como que quiere iniciar a toda costa y el hombre está como medio padeciendo algunos problemitas también no es la mejor de las energías sinceramente hay más miedo a arrancar por otro lado por ahí estás en una situación de estancamiento porque te da miedo arrancar algo nuevo también me parece que te tenés que arriesgar a buscar más opciones Tauro tenés que ser un poco más atrevido o atrevida pero en el sentido de ir a buscar lo que vos querés y de realmente poner los pies sobre la tierra y si te sirve y no te sirve ya basta porque los eclipses también te van a dar un cachetazo ahí que te van a decir bueno esto es así y ahora qué hacemos bueno tal vez en el trabajo no te salió bien y vas a tenerte sí o sí ir a buscar algo nuevo y te da mucha paja como decimos acá en Argentina y lo tenés que hacer acá en Argentina mucha gente tiene dos trabajos hoy en día por lo caro que está todo así que es cuestión de arriesgarse tal vez tenés resultados de acá dos, tres meses pero lo vas a tener cuidado ve a una mujer con crisis económica y ve a un hombre también pensando en esta crisis en ofrecer algo o en ofrecer una ayuda acá hay un tema económico que está afectando ciertamente lo mejor que se ve es en el tema de las amistades es un mes para festejar por ahí hay cumpleaños pero de todos de mediados de diciembre en adelante yo veo que un hombre está enamorado pero no le alcanza y veo una mujer que quiere empezar algo a toda costa pero tiene mucho miedo hay como miedo y frialdad pero hay que trabajarlo Tauro recordá pasito a pasito se van obteniendo las cosas mirá lo que salió el corazón la casa acá hay como una especie de aferrarse a la familia o de tener esperanzas en que bueno capaz si tengo un hijo todo va a mejorar y no sé si realmente es lo de verdad hay mucha cuestión de ilusionarse medio con algo que no va muchos miedos muchas pocas ganas de hacer cosas acá hay un hombre que ha sido medio traicionado medio zorreado acá puede ser que hayan descubierto infidelidades el 5 de oro también es amante si está solo puede ser que aparezca una mujer joven pero solo amante si buscas amor real no es el mejor mes si se ve para las relaciones sexuales todo eso para las pasiones para la diversión pero no sé si para el amor sincero y real si está buscando amor sincero y real veo como mucho platónico o por ejemplo si sos muy grande tenés una relación que está hace mucho tiempo ahí ya puede ser que realmente aparezcan personas en el medio y por miedo no te quieras ir también veo mucho esto del miedo por miedo no te querés ir por miedo y bueno me parece que hay que trabajar en el amor propio o hacer terapia o algo que te ayude a tener más vigor para tomar las riendas de tu vida Tauro y bueno creo que uno se ha ilusionado mucho con cosas que no han sido tal vez estás muy enamorado o enamorada de alguien que solo es para divertirse un rato nada más y te das cuenta de esto y empezás a jugar vos con esa persona o hay algo ahí hay un nuevo una nueva aventura ¿entendés? y si estás en pareja hace mucho tiempo ya te das cuenta que todo es solo por la familia y que realmente el amor es tan seguro que ya viste es aburrido se ve el aburrimiento termina el mes con aburrimiento con ir lento pero seguro pero bastante aburrido Tauro bastante aburrida Tauro ya en las lecturas anteriores mirala te había dicho que salgas de ahí que te atrevas un poco me parece que hay que trabajar mucho en los deseos personales me parece que hay que trabajar mucho en las emociones y no sé si si querés irte a vivir con alguien no sé si viste estás viendo como una esperanza que no sé capaz lo haces y bueno capaz si estás solo sola y te proponen no sé una mudanza si se ve la mudanza pero hay mucho miedo es como no hay ganas de buscar casa no hay muchas ganas como que alguien te propone algo y no querés pasa algo ahí no es el mejor de los meses para comprometerse es un mes más para divertirse y para jugar sinceramente y atención si estás muy obsesionada o obsesionada con alguien porque cuidado y bueno el tema de todo va a ser a largo plazo te vas a dar cuenta de acá a marzo te vas a replantear un montón de cosas tu belleza física ya te digo enfócate en tu salud y en tu trabajo trabajando lento pero seguro lento pero seguro lento pero seguro y tantear ¿no? bueno también ya te digo si sos mujer tauro aparecen energías al principio de mes o en noviembre aparecieron gente de fuego de Leo de Sagitario o de Aries y también a fines de mes aparece gente de copas ya más madura viste gente que está sufriendo por ahí te interesa a alguien pero el otro está como medio dolido o sanando algo esta persona que aparece a fines de diciembre o en la fiesta o por ahí no sé te toca estar en fiesta pero no querés bueno esta persona que aparece a fines de diciembre si está sola por ejemplo sos tauro es de agua ¿sí? así que va a ser una persona que puedas vibrar como cáncer o como escorpio o como piscis y propone algo pero no sé si ya tenés muchas ganas por ahí vos querés amor de verdad y esta persona solo quiere divertirse cuidado con eso comentame tauro en qué energía estás amor propio no nos olvidemos espero que tengas feliz año tauro mi cumpleaños es ahora en diciembre en enero principio de enero así que ya podés ir enviándome tu regalito una pequeña donación a través de cafecito si estás en argentina o a través de paypal solo un intercambio energético nada más yo con eso estoy feliz tauro que tengas felices fiestas te mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima tauro y nos vemos en la próxima